¿Qué pasa, papito? Vamos, dale cuenta que... Vamos a mover una pura... Estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz Cintura de gallina ¡Mueve, mueve, ay tu cintura mueve! ¡Ay, qué locura mueve! ¡Ay, qué ricura! ¡Mueve, mueve, ay tu cintura mueve! ¡Ay, qué ricura! ¿Qué pasa, papito? ¡Vamos, papito! Es de mi cocina con la nene ¿Cómo estás nene? Que hoy día te veo una sonrisa de oreja a oreja Estoy demasiado feliz José ¿Estás contenta? Porque ayer esta perla del pacífico Debutó en mega oficialmente Animando el programa a la hora de jugar Ahí la perla Es que me sentía ¿Cómo te sentiste? Como perro con dos colas Literal Yo no me pongo nerviosa Oye, tenía un desplante impresionante La presentamos a la nene Está como medio chuequina Oye, presentamos a la nene Y la nene, todos pensamos que en algún momento Se iba como a chupar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi espacio La hora de jugar Aquí estoy con todos ustedes Muchas gracias Joaquín, quédate ahí, por favor, tráeme un café Oye, impresionante el despliegue que tuviste Y agradecer también a todo el equipo de producción Porque estaban ahí súper preocupados De nosotros, que agüita Están ofreciéndonos alguna bebidita Oye, son muy simpáticos Todos muy buenos Llegamos al canal ¿Cómo encontraste que fue el recibimiento? Es que de verdad Me impresionó mucho El recibimiento que No que tuvimos Que tuvo Que yo tuve Sí De verdad me impresionó Dani En serio Lo quieren mucho a José del Mega Hay que decirlo, de verdad Las chiquillas casi se lo comían Bueno, hace 20 años me pasaba lo mismo No, no Las chicas de maquillaje No No, todos los chiquillos Muy, muy, muy buena banda Emocionante Y con Joaquín, bueno Ni hablar Es un loquillo Que adoro, por supuesto Y no Es una potencia Es una potencia Para mí Joaquín es el recambio Generacional Que tiene que tener la televisión Hoy en día Definitivamente Definitivamente Es que Es muy simpático Es una energía Que a uno la contagia Conversamos harto Después del programa No, es muy simpático Es una gran persona Pero chiquillo Complementando un poco Lo que dice la nene Debo decir Debo decir Mira, la gente Lo está saludando Ahí, Jocito Saludos bellos Con cariño Del jardín Huellitas Derek Fernández Siempre conectado Desde Coquimbo Con cariño La Ana Bacán A laena Se extraña Karen Besitos para ti También La Paola Sandoval La Paola Sandoval Gracias, Paito De verdad Macarena Nicole Vuelva a la tele Se le extraña Dice la gatita Viste, es pura gente Buena onda Cariñosa La barbarita Saludos, Jocito Querido Yo, nene Ayer, tú sabes que Yo no volví a mega Desde No volví a mega Desde que me fui en agosto El año pasado Sí, po No había entrado No había pisado mega Obviamente que uno se va Debo reconocer que uno se va triste En el fondo Para mí Yo siento que mega es como mi casa Y siempre Bueno Y se nota Por todo lo que vivimos Y se nota mucho Claro, lo vivimos con Mecano Fueron años maravillosos Después con el Mucho Gusto Estuvimos en toda esa transición Del canal Cuando Cuando el canal Era un canal chico Y de repente empezó a ser un bloque De programas franjeados Desde No sé Pues la Loeli Después la Andrea Después Mecano Después Morandé con Compañía Teleserie además mexicana Entre medio Y de verdad que yo Yo crecí ahí Yo llegué a los 22 años a mega 22 años Era un cabrón chico Había salido a la universidad Hice toda mi carrera ahí Después obviamente Pasé al matinal Quise romper el cascarón Yéndome a TVN Pero De lo cual Honestamente No me arrepiento Porque creo que me hizo Crecer mucho como persona Pero vuelvo a mega Y es una sensación de guata Que ayer te la decía Cuando íbamos en el auto Se los tengo que contar Chiquillos Porque Llegamos en el auto Y los guardias que te reciben Al principio Que no me vieron Hoy de atrás Me bajo en el canal Y veo todo exactamente igual Y me da una pena Como que me Sí Se notó De hecho se notó Me fui como un poco Para adentro Y claro Porque hay cariño Hay Siempre Siempre hay cariño Hacia el canal Hacia esos pasillos Imagínate que éramos tan chicos Y todas las notas que hacíamos Con los equipos Y todo Las grabábamos ahí mismo En los pasillos del canal Entonces me acuerdo Cuando grabamos con Alejandro Con los chiquillos de Café con Leche Y todo Y esos pasillos están iguales Obviamente han hecho remodelaciones En fin Pero lo más bonito Es encontrarme con la gente de maquillaje Que están todos Vestuarios La Camila Iluminación La Zafira Que se acercó a hablar contigo La Zafira La Zafira que nos manda saludos por acá También No Y de hecho Nos quieren mucho Pero también aprovechó De tirarme la oreja A mí me dicen Nené Yo siempre te saludo Zafira Fue un gusto conocerte De verdad Eres un agrado de persona Así que Te mando muchos besitos Sí Fue emocionante Y después obviamente Encontrarme con Con toda la gente técnica Los mismos Porque están hace 25 años Más de 25 años En el canal Es de verdad Es muy Muy emocionante Se lo quería compartir a ustedes Porque Honestamente Fue una ida linda Al canal Y nos recibieron Súper súper bien Así que muchos cariños Con alfombra roja Todo nuestro amor Para mega querido Que lo queremos Lo llevamos en el corazón Oye Chiquillos Tengo ganas Nené Hoy te vamos a hablar Espera Vamos a hablar De la vuelta Al Festival de Viña del Mar Vamos a tener A María Luisa Godoy Que va a estar conversando Con nosotros Así es Vamos a tener A María Luisa Godoy A quien yo adoro Es una de mis grandes amigas Así que tenemos Un programón Nené quería Pero ahora Tenemos ganas De regalar plata A toda la gente A regalar Luquitas Vamos Que estés jugando En www.alasuertelahoya.cl Ustedes saben Que entran en una base de datos Nené Así es Y en esta base de datos Da la vuelta nomás Dani Eso En esta base de datos Tienen opción De poder salir al aire Con nosotros Hoy día en el programa Así es Entonces hoy día Estamos en una caminata Por nuestro pasillo En esta casa estudio Que tenemos Casa estudio Ya es una casa estudio Esto Porque vamos a recibir A nuestra Primera participante O primer participante Lo sabemos Lo importante www.alasuertelahoya.cl Te puedes ganar Hasta 10 millones de pesos En la página Y por supuesto Con nosotros Puedes llegar Hasta un millón de pesos Extra Así que ahora No metemos acá Gire nomás Dani Gire que nosotros Nos metemos Perfecto Ahí está Vamos muchachos Miren Vamos a jugar Vamos a jugar Hoy día www.alasuertelahoya.cl Nené Como te decía ayer Por la página Tú puedes llegar A ganar Hasta 10 millones de pesos Sí Pero con el programa Nosotros puedes llegar A ganar Hasta un millón de pesos Extra Puedes ganar 50 lucas 100 lucas 150 200 Medio millón Y un millón de pesos Super Pero chiquete ganas 200 lucas 200 lucitas ¿Ven? Para la fiesta Para la fiesta Así que vamos a sacar Toda la gente Que haya estado jugando En la página Siga jugando Siga jugando Porque salen al aire Aquí con nosotros El día vamos a sacar A varias personas Oye estoy sintiendo El olor a ¿Cómo se llama? A Zaito Porque también vamos a hacer Tenemos un programa Entretenido Desde el quincho Con la nene Así que Los jueves es de nuestro quincho Así es Dani ya nos informa Cuando tengamos a la persona al aire En cualquier momento ¿Va o no va? No va No va No va No se puede perder No se puede perder Este momento Que vamos a regalar Platita A la suerte La olla Punto cel El juego estrella Lotería en este momento Juega en línea Para que salga Con nosotros al aire ¿No? No quiere Vamos Chuta Chuta ¿Qué pasó? Vamos Vamos No sabemos Vamos Y si no llamamos a la otra Sí ¿Y tenemos otra Que podemos sacar al aire? ¿A quién podríamos? ¿Quiénes quieren salir? ¿Quiénes quieren salir? ¿Quiénes están jugando? Ah Repete Ahí En la base de datos Y por mientras podríamos sacar a nuestra A ver Intentemos sacar a una persona más Ustedes saben que estamos en Instagram Y esto es más complicado De lo que uno a veces cree www.lasuertelaboya.cl Todos jugando en línea Todos jugando en línea De peso en cualquier minuto ¡Dien millones! Yo ya dije La fiesta de la clase ¡Tenemos! ¡Tenemos a nuestro concursante! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, José! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Gracias! Bien, mi amor ¿Cómo se llama usted? Daniela Daniela, querida ¿Estás lista para ganar con nosotros? Sí Yo los veo todos los días En mi hora de colación Desde el trabajo Así que espero esta vez poder ganar Que la nene me ayude Excelente Así va a ser Daniela, ¿de dónde eres tú? De Concepción O sea, tal que es bueno Pero trabajo en Concepción Tal que es bueno Perfecto Vamos entonces La nene te va a tocar los números Vamos a comenzar Para que te ganen hasta un millón de pesos Danielita, ¿número? Cinco Cinco Ya, nene Dale la suerte ¡La nene te da la suerte! ¡Un millón de pesos al tiro! ¡Vamos, Danielita! Ya tenemos un millón ¡Vamos, vamos! Vamos que se puede, Dani Que queda menos ¡Queda menos! Dani, ¿número? El uno El uno A ver ¡Vamos, Dani! Vamos, Dani Ahora Comodín 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 Vamos, a ver El ocho El ocho Ahí está el ocho Lo toco, lo suelto, nene ¡Comodín! ¡Comodín, Dani! Vamos, vamos Te cuento cómo está la situación Tienes Comodín y cien mil Si te sale cien mil ahora Te lo lleva Comodín Y un millón Si te sale un millón Te lo llevas Dani quería reorles de amores Para tan caguano En este momento ¡Número! Vamos, nene Ayuda ahí ¿Cuál? ¿Qué es el número? Ayuda El uno ¿El dos? Sí, el dos Vamos con el dos ¡Ah! ¡El dos! ¡Ay, Bruno! Pero tranquila, Dani Porque tenía una X más Y ahora ¿Qué número tienes? El seis El seis Vamos con el seis A ver ¡Ah! ¡Doscientos mil! Dios mío Tienes tres posibilidades De ganar Cien mil y comodín Doscientos mil comodín Un millón y comodín Vamos, Dani Que este es tu momento Que no te salga la equ Vamos, que se puede El número El... Cuatro Cuatro El número El número De la nene ¡Sí, a ti! ¡Qué ganócian luchita La Dani ¡Qué grande, Dani! Gracias Saludo a todos ustedes Un grato compartir con ustedes Saludo a mi familia Villagran Ulloa de Tarcahuano Y a mi polola Maciel Campos Que me está viendo ¡Qué linda! Mándale un besito Cariño a usted A toda la familia Gracias Gracias Que estén bien Que estén bien Ahí está Muchachos sigan jugando A lasuertelahoya.cl El triple doble punto de lasuertelahoya.cl Vamos a sacar más personas Durante el programa Queremos seguir ganando Y quién sabe Si se llevan un millón de pesos Hoy Vamos al quincho Porque vamos a conversar Con nuestra invitada estrella Que tenemos hoy día ¡Ay, sí! Sí, Dani Vos solo Preocupate Mandale solicitud Que sea hoy día Esta nena Está con nosotros Te voy a echar la planta, Dani Vamos, vamos, Dani Vamos más rápido Mira cómo te pillo, gordón Mira cómo te pillo ¿Cómo te pillo, Dani, querido? Aquí estamos No mueres Arranca con un cabruchico Con un cabruchico No muevemos para un lado Y para otro Dani, lo tenemos loco Está con la lordosis ¡No! ¡Ya lo vemos! ¡Envíenlo en directo! Espérenme Me voy a poner audífono A ver Qué linda No lo puedo creer Me veías en la calle A ver No lo puedo creer ¡Ay, sí! Qué impresionante ¿Cómo está La mujer más Trata de no romperme más la pera Porque ya ni me veo Perdona Lo voy a bajar un poco ahí Ahí Perdona Estamos en vivo ¿Cómo está la mujer más linda En la televisión chilena? Aquí Muy bien, José Quiero mandar al tiro Un saludo a Zigstack Que está de cumpleaños Hoy día Yo estoy mañana Así que vivan los cristianos Oye, mañana Está de cumpleaños La Kika Silva Aprovecho de contárselo A todo el mundo Para que te feliciten Como te mereces ¿Dónde estás en este momento, Gaia? Ya Estoy entrando A un lugar Que es mi pasión De hecho Tengo que ir al sudomercado Pero voy a ir a uno normal Porque este es demasiado espectacular Y es muy caro Pero acá se lo voy a venir A comprar una cosa Y miren lo que es ¿Ya? Es mi paraíso Miren la comida ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Qué bueno es! ¡Oh! ¡Brumas! Oye, Kika Ahí El otro día Timmy me trajo un burrito Un breakfast burrito Que es lo que se come acá De desayuno Entonces quedé tan obsesionada Que vine ayer Y me dijeron que era muy tarde Porque ya está a las 10 Así que ahora vengo Por mi breakfast burrito ¡Qué rico! Oye, es que eso tiene Estados Unidos La Kika digamos Que está en California ¿Cierto? Está ahí en este momento Que tú de repente sorprendes Y estás en Bahamas De repente en Miami California San Francisco No sé dónde te pillo, Gaia Fui a Bahamas recién A terminar mi curso De rescue diver Así que ahora te puedo rescatar En el agua, José Lo vi ¡Ah! La has visto, ¿no? Ahora es buzo esta calle A bucea ¿A cuántos metros anduviste? No, en Bahamas No bajamos tanto O sea, hay un buzo ahí Que es a 35 metros Pero lo más importante Que fui a hacer allá El tema de buceo con tiburón Y el tema de... Espérame Un segundo Hi, can I get a breakfast burrito Vegan and no gluten Ah, seca ¿Cómo ha mejorado esa inglea? Vegan ¿Y do you have no gluten? Vegan no gluten Lo estoy escuchando Sin gluten Es ales gigan gluten Igual que yo también Yo tengo el mismo problema Ales sigo al gluten Bueno, al gluten Y a toda la comida en general Hola, Kika ¿Cómo estás? Estás hablando muy bien ahora Kika, que fuera de broma Bueno, esto En algún minuto Lo quiero contar en mi Instagram Todavía no lo cuento Pero he tenido Hortos temas de salud Y una de las cosas Que al parecer Estoy celíaca Y lo estoy recién descubriendo Y desde que en verdad Corté el gluten Así Thank you Porque Como que yo Antes igual estaba Como de Por ser Tratar de ser más sana En mi casa Compraba todo sin gluten Pero igual cuando uno Está en casa ajena O un restaurante Yo me relajaba Y desde que corté el gluten Ahora me he sentido Mucho mejor Estaba teniendo N problemas Sí, por lo general Cuando No sé si a ti te pasa A mí me pasa Que con el gluten Uno se hincha Pero automáticamente O sea, todo No estaba Pero sí O sea Yo había subido mucho de peso Pero yo sabía Que no era de De comida Ni de trago O sea, yo subío Por comida y por trago Y sé lo que es No, yo Mi cuerpo estaba inflamado Que me sentía muy mal No tenía energía Sabía que algo Me estaba pasando Y he probado varias cosas Y Desde que corté el gluten Bueno Así El gluten estricto Porque yo igual comía Sin gluten Pero insisto Cuando iba a ciertos lugares Me adaptaba Desde que corté el gluten Estoy otra Me ha funcionado muy bien Sí, pues eso Bueno Efectivamente A mí me pasa lo mismo Que a ti, Gaia Estoy entre el gluten Estoy entre El ayuno intermitente Luchando con los kilos Pero tú estás Tú estás muy bien Te he visto Estos días también Te hemos seguido mucho En tus redes, Kika Te veo feliz Acompañada Siempre por una vida Muy outdoor Y yo me imagino Que eso tiene que ver Con el amor Me imagino Oye No, thank you Un segundo Que estoy parando Nunca había hecho Un live ¿Para bien efectivo Con tarjeta? Con tarjeta Ah, veo que hemos crecido Thank you, bye Have a good run Oye Veo que hemos ¿A dónde estás enfocando? Espérame El techo del techo Se nos fue la Kika No, ve que está pagando Está pagando Está pagando Bueno, antes la Kika Andaba con molido Cuando se fue a California Andaba con molido Eso era con puros dólares Así, un dólar Dos dólares Moneda Y pagaba ahí Estuvo haciendo malabarismo Allá, todo Y ahora ya tiene Ahora tiene tarjeta de crédito No, pero Qué bien, Kika Silva No, oye Sí, bueno El José sabe Todas mis temitas Porque Porque Le he ido contando todo No, vivir acá Obviamente que no No ha sido fácil Ahora ya estoy Un poco más tranquila Tengo mi primer trabajo Pero, sí Yo creo que en un año más Cuando ya esté en verdad Más tranquila Voy a disfrutarlo Porque el año pasado Uf, que duele Pero bueno Todo más caro Todo más difícil Y Siempre digo No hay que comparar La vida en Chile Con la de acá Porque uno tiene que trabajar Para vivir acá Uno no puede trabajar en Chile Y vivir acá Es imposible No, es completamente distinto Pero, ¿sabes qué? Le ganaste al primer año La hiciste Que es lo más duro Me imagino lo que es Estar sola ya Además echando de menos La familia La pega Yo creo que ya la Ya le ganaste al primer año, Kika Y ahora está ahí súper instalada Y te veo muy bien Porque no todo el mundo Tiene auto con sunroof Te lo digo al tío Te veo con sunroof Allá arriba Y hasta en otro estilo Tengo una obsesión Asiento cuero Tengo una obsesión Con los sunroof Yo te lo juro Como que cuando No sé Necesito eso De sentirme Abierta Oye Me mencionaste antes Lo de la vida outdoor ¿Sabes qué? José He pensado mucho Eso últimamente Es de las cosas Que más agradezco De haber logrado Tener este cambio de vida Porque Acá realmente Estoy logrando Eso O sea Salir a caminar En las mañanas A la playa Este fin de semana Voy a pasar mi cumpleaños Literal Sola Con mi polero Y con Jean Pero Porque en verdad Quiero aprender a surfear Entonces me voy a internar En una playa Voy a dormir ahí en la playa En un auto En la van En una van Porque necesito sacar el surf Como que Y acá claro Tengo la montaña igual cerca No tan cerca Como la tendría en Santiago Pero Voy por el día igual Me demoro tres horas Como hartas cosas Que Que en verdad Siempre me han gustado Y que acá estoy pudiendo Disfrutar mejor Oye Kika Y me encanta Porque además Tú eres súper de esa vida Eres bien naturista Te importan mucho Los animales Veo que metí a Jean En todo Yo te juro que me van a hacer Jean De repente Perdona que te lo diga Pero es que lo veo Mira le sacáis una foto increíble El perro lo viste Lo duerme Le dan comida Yo sería Jean Dame un día A ser como Jean De hecho A los carretes Ahora 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 no está conmigo Solamente porque no me gusta Traerlo al supermercado Pero ¿Sabes qué? Está tan mamón Que se taima Estoy teniendo problemas De hecho Estamos con terapia Por el gym Imagínate No Porque Está celoso No es serio Un par de veces Que lo dejo solo en el departamento Que en verdad Nunca Es solo cuando En verdad Tengo que hacerlo Me está haciendo pipí Arriba de la almohada En mi cama Que es algo que nunca había hecho No te puedo creer Entonces Para él también No ha sido fácil O sea Por más de que Lo regaloneo mucho Y está feliz Y va a todos lados También el cambio Ha sido duro Y ahora empecé con terapia Imagínate Terapia de gym Super ché En todo caso Yo pensaba Lo que es el par Porque él duerme en tu cama Entonces ¿Qué le pasa a él Cuando ve A otro ser humano En tu cama? No solo eso Cuando ve movimiento En la cama O me imagino Que lo saca Y lo deja En la cocina En algún lado Y lo deja ahí Por favor No me digas Que lo tenés de espectador No Eso sería Un poco Perturbador Él sabe Ahí que es divertido Porque de repente El cancha Te va de la pieza Y mira Y mira como de reojo así Y se empieza ahí Oye Kika Bueno El gym El regalón Se adapta Es como Cuando estoy yo Y Timmy Él se va con Timmy No conmigo Lo prefiera él Ah pero es que Porque por celo Por celo Para que no esté con ella Pero claro Por eso le hace pipí en la almohada Se va con de él Para que Como diciendo No pues No se puede ir para allá Es tal cual Es tal cual como los niños A nosotros nos pasa lo mismo Oye Quería preguntarte Porque Oye voy a empezar a abrir mi burrito ya Me lo puedo comer Ábrelo nomás Te compraste un burrito Qué rico Sí Porque ¿Estás sola en el auzo ¿Estás con el pololo? No estoy sola Ah estoy sola Ya ya Oye Qué bueno Así que aprovechamos de conversar Con temas más profundos Vamos pelar Estaba leyendo en terra Tampoco entendería nada Si no entiendes Ni una palabra de la castellana Oye Estaba leyendo en terra A propósito del otro día Porque Decía ¿Tocachaste que salió una cuestión De que De que en algún minuto Benjamín Vicuña había andado contigo Y yo que te conozco Yo que te conozco A las cosas que han salido Si lo de Benjamín Vicuña Que la Raquel también anda diciendo cosas Yo no sé Yo me entero con mis seguidores de Instagram Que los amo Y me escriben Y por eso me entero Sí, bueno No te lo habría Yo no te tengo nada que preguntar Solamente que sale en el portal Que tú rompiste el silencio Con respecto A esta historia Y de hecho Quiero aclarar Que el primero que habla de esto Y rompe el silencio Fue Benjamín Que dice que te conoce hace muchos años De que habían estado coincididos En un evento Qué sé yo Pero obviamente fue súper como claro en el tema Porque además tú estás hoy día En una vida Estás súper feliz Estás cololeando Entonces no sé si me incomodo Hablar de esto No, lo mismo Y menos contigo Yo al principio me sorprendí Porque dije O sea Incluso Cacha que la última vez que lo vi Que fue ese día del evento Le dije ¿Con quién te van a molestar ahora? Le tiré la talla Porque ya es como Está bien Tiene sus basados Tiene sus cositas Pero también es un poco mucho O sea No puede ser que Salude a alguien O lo vean Porque ojo Él tuvo Un atavo también Que salió muy fuerte en Argentina Hace un año atrás o más Con una de mis mejores amigas Que no tiene nada que ver con la tele Que también Incluso estábamos comiendo con él Y con el pololo de mi amiga Y O sea Siempre Como que Siempre yo he visto Que lo involucran así Con cosas que también No tienen nada que ver Con la que lo pueden ver en el minuto Que puede ser una cosa así Y ese día El último día que lo vi Le dije ¿Con quién te van a molestar ahora? Porque ya tirándole la talla Porque O sea Insisto Puede tener sus cositas Pero ya Se pasan Es como Abúrranse Buscarle Pareja Pero Pero sí No Y claro Lo conozco además Porque Los mismos de Bahamas Uno de mis mejores amigos Es mejor amigo de Benja Entonces por eso también Siempre le Le sé todas las cosas Y por eso Lo veo harto O lo veo No, pero que sabes que Que honesto De tu parte De aclarar el tema Es una lada salir a aclarar rumores también Pero En todo caso Te voy a decir algo Si la hubiese Esto ya es un tema de confianza Estos son los programas Que uno puede hablar estas cosas Si la hubiese hecho en un minuto Tu soltera Y el soltero Te aplaudimos Te habríamos aplaudido igual Hasta yo lo encuentro rico Este hueón Así que Sí, sí Total No, que tanto Y además Y tú Pero claro Me decía medio rica Porque justo Yo hace rato Que estaba soltera Harto rato soltera Y ahora justo en pareja Entonces como que No tenía ni por dónde Sí, sí Y como además Oye, ya Ya, eso está súper aclarado Dicen que él fue infiel Pero no que yo fui infiel Yo también Estaría para los dos lados No, pues además Que tú estuviste harto tiempo soltera Podrías haber hecho lo que querís ¿A quién tenías que darle explicación? Este Me carga el mundo machista No, porque Esto fue El evento y todo Yo ya estaba progreando Si yo ya llevo harto rato Ah, ya Ya, ok Tenés razón Bueno Pero si en algún minuto Hubiese estado soltera Qué tanta cosa nomás Qué rico Que él hace el agua al pescado Obvio ¿Cierto? Ya Lo que lo conozco hace rato Lo conozco hace rato Y lo de la Conozco a la China Y todo por él Sí Oye, ya Y lo de la Raquel ¿Qué onda? No sé Eso sí que no tengo ni idea Ya No sé qué habrá dicho No, no No cacho Dice que Dice que Hizo una declaración Como que en algún minuto Te había dicho muchas cosas En la cara Pero no sé Si alguna vez te dijo algo Yo lo conté también Una vez que me editó en el canal Pero no voy a entrar Ah, pero eso fue hace mil años Sí Entonces Tira tú una noticia nueva Puguan Perdona Es que parece que Nos metimos en Wikipedia Y nos salieron las cuestiones Muy antiguas Perdona Bueno A mí lo que más me importa Es el presente El pasado es pisado, Kika Y bien pisado Y el presente es Tu pololo A quien yo le encuentro Una cara de buena onda Tiene una cara de buena onda Es que es bueno Yo creo que es de las personas Más buenas que he conocido En mi vida Literal Es bueno Es bueno por dentro y por fuera ¿O no? Por dentro y por fuera Imagínate que ahora Y a mañana estoy de cumpleaños Y Yo sé Yo todos los años Para mí el cumpleaños Es súper importante Como que me pongo nerviosa Sentimental Son 30 años, José 30 30 años De 18 Kika, escúchame Está ahí en la flor Pero es un año especial No es cualquier año Entonces Y en un momento Donde igual El año pasado Tú sabes Lo pasé mal O sea Fue un año bien difícil Para mí Que de repente En redes sociales Eso no se nota Porque tampoco Tampoco voy a andar Subiendo fotos Llorando Pero O mal O deprimida Pero Han sido Los últimos meses Bien difíciles Y que hoy día Lo agradezco Porque siento que Mis 29 Fueron como Un revolcón Donde hoy día Voy a llegar a los 30 Con más fuerza Que nunca Te estoy riendo No Es que te iba a decir Que cambiáramos la palabra Revolcón Por un remesón Que creo que es distinto Revolcón hay mucho Y remesón es poco Fue un año duro Yo creo que se te removió todo Además que yo creo que Mira yo que te conozco Yo siempre sabía Conversábamos Y la Kika siempre decía Juan yo tengo El bichito De irme a ir afuera Irme a ir afuera Irme Siempre te picó ese bichito Y finalmente Diste ese paso Que es muy difícil Y yo creo que hoy día Estás donde querías estar Si eso es ¿Cachai? José Una de las cosas Que yo más quería Así lejos Que Yo he estudiado Inglés hace mucho rato Y me ha costado Aprender mucho Mi cosa más importante En mi cabeza Era no puede ser Que no logre el inglés Y estando acá Claramente avanzo Y he avanzado O sea hoy día Por el leo en inglés Todavía me falta mucho Y hay momentos Que me he angustiado también Como Necesito más inglés Hoy día Pero Estando acá Mi meta ha sido Yo quiero sacar el inglés A toda costa Estuve años Intentándolo Aprendiendo A poco A poco A poco Ahora lo estoy logrando Y por otro lado También Estoy en un lugar Donde Estoy Siento como Logrando O viviendo Mi día a día De la forma Que más siempre quise Y que no me daba cuenta Exacto Estoy Con el tema De alimentación Ahora estoy estudiando Nutrición holística Y ha sido Y ha sido un mundo Para mí Esto de Empezar a comer Plant Estoy en un lugar Donde está lleno De restaurantes Por ejemplo Espectaculares Donde tengo Todas esas opciones Caminar en las mañanas En la playa Es algo impagable O sea Llevar al gin En la playa Todas las mañanas Es algo que Que de verdad Es un sueño Entonces Mira te quiero Kika te quiero leer Algunos comentarios A propósito De lo que estás diciendo Dice cosita más linda La Kika No necesita maquillaje La cara de envidia La nene Dice Regia La Kika Lo mejor Y lo más natural Oye Me encanta Bueno La gente te tiene Harto cariño Y yo creo que eso Se te refleja En tu cara A mí me Me encanta lo que estáis viendo Y te voy a decir una cosa Cuando uno llega a los 30 Hay un cuestionamiento Así como que uno dice Chucha Llegué a los 30 Envejecí Y no Cero Después yo te digo Que yo ya voy Pasé a los 40 Ya voy a los 47 Voy para los 50 Y al final Uno siempre dice Bueno empieza una década Y todavía queda Pero Pero lo que viene ahora Estos años Es cuando uno se lo empieza A desarrollar el bichito La maternidad Yo creo que Y tú que Bien maternal No me cae la menor duda Que se te va a empezar a aflorar Ya que tocaste ese tema Yo tengo un tema Con los 30 Hoy día estoy súper bien No estoy deprimida Ni nada Pero Yo toda mi vida pensé Y tenía miedo Y esto lo digo Lo vengo diciendo hace 5 años De llegar a mis 30 Sin ser mamá A ese nivel Me importa el ser mamá Y siempre pensé Que cumplir 30 Sin ser mamá Iba a ser Algo realmente malo En mi vida Y que yo iba a estar triste Hoy día Estoy bien No me está pensando El no ser mamá todavía Si es algo que me importa Pero me importa tanto Que quiero también hacerlo En el momento adecuado Con la persona adecuada Y cuando se dé todo De forma natural Y bien En el fondo Y tenga que ser Hoy día claramente Estoy en un momento Imposible de serlo También Porque estoy Empezando en otro país Tengo que encontrar trabajo Tengo que armar mi vida Tengo que Que armarme Antes de poder ser mamá acá Pero Pero Ese ha sido Mi trabajo más fuerte En el último tiempo Como Darme cuenta De que No me estoy muriendo Por no ser mamá A los 30 Pero Yo toda mi vida Pensé que así iba a ser Bueno pero Pero te va Oye Yo Cuando estaba Mecano Era muy chico Me preguntaban Bueno ¿Y tú te querías casar? Sí Me quiero casar ¿Y cuánto dijo Quieres tener? Quiero tener 5 niñitas Y yo me veía A los 30 Kika Con 5 niñitas Puta Pasé los 30 Pasé Llegué a los 40 Y de los 40 Recién tuve el primero Y ahora tengo 4 Y de los 4 2 y 2 O sea Tuve La suerte increíble No en el momento Que yo quería Sino que se dio después Y a veces Eso la día Te lo va mostrando Solo por la madurez Que uno va teniendo En el minuto Para ir viviendo Las etapas Que tiene que vivir Así que está Está perfecto Está perfecto Oye amiga querida Te vamos a mandar Un besito Te agradezco Este contacto Cómete el burrito Tranquila Cómete el burrito Tranquila Con ella se puede comer Un burrito Sí Síguetelo Comiéndotelo Breakfast burrito A las 10 de la mañana Viste Tenía que llegar Antes de las 10 Porque solo de desayuno Pero me encanta Y esos lugares Estados Unidos Te acuerdas Fuimos con la nenea Disney Oye Y pasábamos a tomar desayuno Habían unas cuestiones Todo Todo Querís tallarines A las 10 de la mañana Te comí un plato de tallarines Todo Es increíble Es para nada Es quesito Ya Amigas Felicidades Te queremos mucho Les mando un beso gigante A los dos Gracias por la invitación Cuando quieren Me llaman Ustedes ya saben Ahora me agarraron Aquí en la calle Comiéndome el burrito Pero cuando Perfecto Eres un amor Siempre con buena disposición Así que nada Agradecerte Mandarte millones de besos Para ti Para tu familia Que estés bien Que te cuiden mucho Allí en Estados Unidos Besito Te queremos Amiga Cariños Kika La adoro Lo mejor Y ahora muchachos Vamos a seguir regalando Claro que sí Póngale ahí Venga Sígame Corre Dani Corre Dani Porque vamos a regalar plaza Vamos a regalar plaza Vamos a regalar plaza Vamos a regalar platita 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 Hola Vamos a regalar Sí mi amor Pero aquí usted Se queda aquí Espérenme aquí Espérenme aquí Porque ahora Sí Espérenme aquí Vamos a sacar atención A la gente que quiere jugar ahora Porque vamos a seguir Regalando platita Ya estuvimos con la Kika Silva www.alasuertelahoya.cl www.alasuertelahoya.cl Vamos a regalar plata A todos los que están jugando Muchachos Ahora es el momento Y después vamos a tirar La longaniza a la parrilla Vamos con el pañal Para acá Lo tengo loco Lo tengo loco Sí Lo tengo loco Oye Espérenme a tomar chito Vamos Ya Excelente Los tengo loquitos Los tengo loquitos Vamos muchachos Ya ahí está Ya Se me tiró el cabrón El chico encima Pero no importa Nos concentramos en el concurso Tomás 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 Atención Ya vamos a tener A nuestra concursante Cualquier momento Ahí está Dani www.lasuertelahoya.cl Todos los que estén jugando Recuerden Entran a una base de datos En esa base de datos Pueden salir ahora ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Vanessa Soy de Concepción Vanessa de Concepción Tres de Concepción Dos de Concepción Muy bien Vanesa Te quiero contar Que la nene del pueblo Te va a dar la suerte En este momento Ya Estoy muy ansiosa Feliz, feliz Hola Número Vanes Qué susto El seis Seis Ya tenés Métela ahí Ahí está No No Tranquila Vamos para adelante La suerte La suerte La suerte La valla El número Vanesa Hay El Dos El dos Métela Le costó 500 mil 500 mil Dios mío Apareció una buena cifra 500 mil Vamos por ese Comodín Vanesa Este es tu momento El cinco Cinco Ahí está Comodín Vanesa Dios mío Vanesa Dios mío Si en este momento Si en este momento Si en este momento Te sale otro 500 mil Te lleva las 500 lucas Perdón Tengo ahí un papelógrafo Que dice lo siguiente Si quieres que te llamen Juega en línea En este momento Juega en www.lasuertelahoya.cl Porque vas a entrar al sorteo Y vas a salir al aire Con nosotros Como está Vanesa En este momento Vanesa El número El cuatro El cuatro Vamos nene Dale el cuatro Dale el cuatro Y tu número Un millón Un millón Un millón Vanes El siete Nene dale la suerte Vamos nene ¡500 mil! ¡Me llevo 500 lucas! ¡Me llevo 500 lucas! ¡Eh! 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 ¡Qué suerte! ¡Dios millón de pesos! ¡Dale esa para ti en este momento! ¡No! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡Muchas gracias! ¡Medio millón de pesos jugando en www.lasuertelahoya.cl Todos los que estén jugando recuerden Pueden llegar a jugar con nosotros acá Y se pueden llevar hasta un millón de pesos extra Así que venga nene Así que venga nene Acompáñame ahora Acompáñame ahora Lerulero Me arranco ¡Lerulero! ¡Cander! ¡Lerru! ¡Cander! Vamos corriendo ¡Vamos corriendo! Te tengo pillado Leru Leru Para ti imparao ¿Cómo te vas a correr nene? ¿Cómo te sacas chote? Y vamos a este lado y nos movemos, porque ahora vamos a cocinar. Ay, nené, me cansé. Voy a prender la parrilla. Espérale. No, si está a Olgaz. Ah, ya está a Olgaz. Pensé que era un cabrón chico que había metido allá abajo. Mira, muéstalo, Dani. Pensé que había un niño metido allá abajo. Bien, vamos a partir. Ya, prendamos la parrilla. Perfecto, nené. Uy, tremendo. Vamos, vamos a hacer hoy día longanizas. Ah, perdón, usted tiene que decir a la gente ahí. Mira la cámara, nené. Disfrute y diga ¿qué vamos a preparar hoy día? Junto a San Jorge. Hoy día, el día de parrilla, vamos a hacer unas longanizas con queso, mostaza y pimienta. ¡Ay, poncha la lora! ¡Ay, poncha la lora! Siempre en buena, siempre San Jorge. Ya vamos a estar hablando del Festival de Viña con María Luisa Godoy, animadora de los últimos años. Nos va a dar sus impresiones, todo. Tenemos un programa hoy día. Nené, ya te prendí la parrilla. Póngale nomás, póngale, 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 póngale. ¿Cómo está? Vamos a hacer si se tempera un poquito. Ay, ¿no le vas a tirar el tiro? No, atrás. Ah, ¿vas a hacer toda la preparación? Sí, no, voy a mostrar todo. Tania, ¿querés que te lo haga yo para que no te canses? Sí. Ya, voy a ser yo, vamos a ser de Federico Sánchez ahora. Hola, Nené. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, Nené? Todo bien. Muy bien, estamos preparando estas exquisitas longanizas San Jorge. Siempre en buena, siempre San Jorge. Ya nos etiquetaron ahí. Perfecto, tenemos acá nuestro paquetito de longanizas San Jorge. Muy bien, exquisitos. Especiales para la parrilla. Y hoy día la Nené nos dice que vamos a necesitar queso, vamos a necesitar pimentón y mostaza. Qué cosa más rica, Nené. ¿Tú sabes que la mostaza, Nené, no engorda nada? No. Nada, la que engorda es uno. Lo mismo, yo me iba a decir lo mismo. No, no engorda nada la mostaza, anda muy bien. Es antioxidante también la mostaza porque es ácida. Exactamente. Mira, 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 miren esto. Ah, esto. Aquí me acabáis de golpear con lo que estáis haciendo. Qué cosa más rica, Nené. Mira qué bueno. Esto sí que me encantó. Acá me acabas de golpear porque esto no lo había visto. ¿Podís creer mi ignorancia? Mira, abriendo las longanizas, las rellenamos con mostaza. Esto queda exquisito, Nené. Muy buena idea. Le ponemos una tirita de queso. Es como un hot dog hecho solo con longanizas. Eso en una... Qué buena idea, Nené. Sí. Mira. Hola, José, eres muy linda. Quiero un saludo. María Belén de Coelemu. Ella siempre. Mira, Roda San Jorge que va en Bajo Chile. Qué rico. Incluso me escribió por interno ella. Qué amorosa. Sí, la María Belén. Qué cosa más rica, Nené. Si te la saludamos, da las gracias en lo máximo a ella. Excelente, Nené. Sí. ¿No quedaste cansada después del trote? Es que yo no puedo trotar. No pudiste. Ah, era que tenías la rodilla mala, vos. Sí. Tú te ibas haciéndote correr, Nené, perdón. No, si no corrí. No, sí. No corrí. Ahí le metiste el pimentón. Sí. Entonces, recapitulándole, lo rellenamos con mostaza. La mostaza, o sea, la longaniza, le hacemos un corte como de completo. Al medio. Claro. Y después le echamos mostaza, le ponemos queso y morrón. Y ya está prendida la parrilla, así que ahora nos vamos a ir a la parrilla. Yo voy a girar acá. Cáchate este giro, este giro de televisión. Me encanta. Mira, Nené. Y está calentita. Así que ya podemos empezar. Voy a poner obviamente el fuego bajo. La experiencia me lo dice. ¿Cierto? La experiencia es la madre de la ciencia. Esto está muy rico, Nené. Voy a preparar más. ¿Vas a preparar más? Sí. Y fíjate que yo creo que esto debe ser, yo siempre como longaniza, independiente de que esté a dieta y todo, pero la longaniza es exquisita. Y la longaniza San Jorge, además, es más rica todavía porque es más livianita. Livianita. Yo la cuento mucho más livianita, Nené. Así que la Nené, mientras está preparando, yo les quiero decir, oye, Nené, ¿tú me quieres decir algo hoy día? ¿Ahí? Sí, mírame. Mírame. ¡Ay! Mírame, mírame, mírame. Mírame, 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 mírame. ¿Qué me quieren decir, Nené? ¿Qué me quieren decir? Mi querido José. ¿Qué? ¿Esto? ¡Uh! ¡Para caer! ¿Qué pasó? Eso sí. Dígamelo, dígamelo, dígamelo. Dígamelo, dígamelo. 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 Está rellena. ¿Rellena? Sí. Sí. Pero si tú dices spinning, ¿cómo me decís relleno? ¿Ah? Estoy hablando de las longanizas. ¡Ah! Rellena. ¿Qué estás haciendo? Ah, qué alivio. Pensé que me habías pillado. Es que son demasiado ricas las longanizas. ¡San Jorge! Para todos tus momentos. Siempre buena. Siempre San Jorge. Siempre San Jorge. Excelente. Ahora sí, Nené. Muy bien. Y yo cruzando un dedo. Bien. Muy bien. Oye, bueno. Seguimos acá con nuestra... Longaniza rellena. Longaniza rellena. Hay que estar monitoreándolas también, Nené. Sí. Porque mientras se empiezan a hacer, hay que tener cuidado de que las podemos poner por un lado o por el otro lado, pero no tocar el relleno, que es lo más importante. No, tiene que quedar así nomás. ¿Cierto? Sí. Y aquí es donde yo creo que hoy día, ¿sabes lo que deberíamos tener? Unas tenazas. Ah, no, sí. De hecho, están, pero no las traje. No las traje. No las traje. Dani va a buscar las tenazas. Mientras tanto, Nené sigue preparando otro. Sí. Porque hay muchas bocas que hoy día quieren estar aquí. A petición del público. Sí. A petición del público tengo que preparar más. Nené dice, hola, bacán. Estarte en vivo, consulta. ¿Cómo se puede jugar? Paula, tienes que meterte a www.alasuertedelaholla.cl. Creas tu cuenta con tu root y tu contraseña y desde 500 pesos ya puedes jugar. Te puedes llevar hasta 10 millones de pesos. Así es. Y nosotros hoy día estamos con San Jorge también haciendo estas exquisitas longanizas rellenas. Y aquí tienen mostras, queso y pimentón. Esta es por mi querida Nené del Pueblo. Así es. Oye, Nené. Ah. Mira. Qué rico está quedando esto. Le voy a ponerle harto queso. Harto quesito. Muy bueno. Le vamos a poner. ¿Ya le pusiste mostaza? Sí, pues mira. Ahí está. Perfecto. Exquisito. Muy rico, Nené. Longanizas rellenas. Me encanta. Y las vamos a estar monitoreando. Sí. Mientras nosotros después ya vamos a sacar a nuestra siguiente invitada. Así que vamos a estar monitoreando. Entonces las dejamos acá. Las vamos mirando. Para que se hagan a fuego o lento. Le vamos a pedir a Dani que le mande, solicitó a nuestra invitada. Y una vez que ya salga el aire, Dani va a estar a cargo de la parrilla. Para que no se nos vayan a pasar las longanizas. ¿Ya? Lindo. Sí, yo sé que ustedes son tan preocupados. Ya. Ya, las vamos a dejar ahí un ratito que se hagan. Perfecto. Estamos con San Jorge disfrutando, chiquillos. Longanizas rellenas. Sí, ahí estamos. Longanizas rellenas. Las vamos a dejar ahí un poquitito. Ya, nene. Ahora, Dani. Pongamos teléfono ahí en nuestro pedestal. Porque, como les contábamos hace un ratito en la mañana. Les quiero decir, chiquillos, que... Hola, ¿cómo están? Hola. Perfecto. Como les decía hace un ratito, el Festival de Viña. Hablemos del Festival de Viña que vuelve después de dos años que Viña no ha tenido festival. Qué entretenido. ¿Sí o no? Me encanta. Ya, vamos a ir con eso. Pero antes vamos a mandarle solicitud a nuestra querida amiga, que ya la tenemos en el día. Que es fundamental. Ahí está. Ay, es nuestra pieza clave. Clave, clave. Muy bien. No lo puedo creer. Somos un programa de Instagram. ¡Ah! ¡Las de México! ¡Las de Viña del Mar! ¿Cómo están, amigos? Ay, también Nachito los quiere saludar. Hola, Nachito. Ay, qué bonito. Hola, Nachito. Marito, ya lo tenía haciendo comerciales ya. ¿Cómo son de instinto los hombres, ah? Son exquisitos, ¿no? Qué cosa más rica. ¡Hola! ¡Hola, Nachito! ¡Hola, Nachito! Y de pasada ganamos el horario, así que estamos muy felices. Pero... ¡Ese compañero! Marito, más allá de lo que nos convoca Mari quería, primero agradecerle porque la Mari es la madrina Tomás. Ayer vino y le trajo un Lego que creo que es el Lego más grande de la historia. Le trajo el auto de Batman que es como para un gallo de 58 años, pero lo estaba armando igual. Pero contemos la verdad, estaba con pecado adentro, porque se me había olvidado. Estuviste a punto, escúchame, la guillotina estuvo a punto de cortarte la cabeza, menos mal, menos mal, te reivindicaste ayer. No, no sabes cómo, cómo, estaba con una culpa. No. Pero él es tan rico, mi hija. Qué lindo está, Tomás. Me dio una risa con trajeaño guatalay. Es un peluzón, es un peluzón anda todo el día, no le gusta el trajeaño, no le gustan las poleras, igual que el papá cuando en la época los brasileños. No, y agradezca que andaba con trajeaño, porque si no lo pilla sin nada. Pero una vez se lo pilla sin pelota corriendo para acá al jardín, sí. No, nené, y llevé a la Luisa y a la Jassi, olvídate lo nervioso, ahí daba la Vuelta. Oye, y menos mal que no les tocó cuando tomaba ese pipí en el pasto, porque saca nomás ahí el pejerré y se lanza al tiro. De una. Pero bueno, es así. Oye, Mari, querida, hoy día salen todas las noticias oficialmente, se anunció la vuelta al Festival de Viña del Mar, el 2023, después de dos años de suspensión. Me imagino que ustedes están felices, porque Matí, que fuiste la última animadora de los festivales, me imagino que hacer viña debe ser una cosa impresionante, ¿o no? Sí, impresionante. Mira, estamos todos muy felices, estamos felices en los dos canales, obviamente, en el 13 y en TVN, pero feliz. Todos queremos volver a la normalidad, han sido dos años de pandemia, ya queremos, tú sabes, José, cuánto ha sufrido rubros de la música, muchos que todavía no se han podido presentar, cuántos años parados, cómo les ha costado, cuánta gente se impega durante estos dos años, entonces, que se reactive, que volvamos a la normalidad, que volvamos a tener nuestro Festival de Viña, que es un clásico, es parte de nuestra idiosincrasia, es lo que cierra el verano, con tremendos artistas nacionales e internacionales, una gran noticia que dio el municipio. Increíble. La alfombra roja. Oye, ¿volvería a ver gala? ¿Qué crees tú? Tuta, no sé. Ahí sí que qué me pillaste, no lo sé. Tampoco, cacho, porque de repente tú no dices, igual la gala era entretenida, pero después ya nos pusimos de eso, que, ay, que todo es tan liviano, tan light, que esta sociedad, de todo es malo. Compadre, la gala entretenida, y es más, tiene como 70 puntos de rating, eso que a la gente le gusta, ¿o no? Me encanta. Es verdad, el programa de televisión más visto, es impresionante cómo le va, y el atractivo que es, y además también genera muchos recursos, porque tanto el Festival de Viña, como todo lo que implica, da miles de puestos de trabajo, y también lleva mucho turismo a la quinta región. Exacto. Bueno, eso es un súper tema, pero a mí me encanta, yo, hablábamos con la nene, yo tengo recuerdos de Darío, no sé, a los 14, 15 años, cuando vivía con Concon, y vivía con el grupo de amigos, en la galería, toda esa sensación de viña, que es maravilloso. Y de hecho, Mari, fíjate que dice que la Cámara, según la Cámara Comercio y Turismo de Viña del Mar, dice que los días del Festival de Viña llegan a un promedio de 700.000 personas a la ciudad, las ventas aumentan un 30%, la ocupación hotelera también, o sea, es un foco de comercio muy atractivo para la quinta región. Sí, pues sin duda, eso era lo que te decía, si da miles de puestos de trabajo, imagínate, hotelera, gastronómico, o sea, se beneficia todo, al final es un win-win para todas las personas, música importante, cultura, la alcaldesa decía, va a volver, va a volver con todo, y en este nuevo Chile, entonces creo que es una gran noticia, yo estoy muy contenta, y estoy muy contenta por la música de nuestro país, por la cultura de nuestro país, por el festival, que es tan importante, y por todo el turismo y trabajo también que entrega. Sí, pues, oye, ya, pero a ver, pongámonos a jugar un poco, nene, ¿qué te gustaría que vengan al festival? Grupo de música. ¿Algún grupo? Sí. ¿Cantante? ¿Cantante? ¿Humorista? ¿Nirvana? De una. Sí, pero es que se murió Curcoen. No, Curcoen se murió, pero Mirvana. Pero existen Irvana, igual, ¿o no? Ah, pero no sé si Irvana toca hoy día sin Curcoen. Bueno, pero... Y ahí sí, sí. Ay, ahí me muero. ¡Esa la creí! Y sí, me muero, me muero, me muero. Oye, metáis a la niña Chile, ¿qué te imagináis? Mari, si traen ahí sí, si te voy a decir una sola cosa, me meto ancho de tu cartera y me siento ahí en el camarín donde sea, pero voy, voy de todas maneras. Oye, Ricky, por ejemplo, Luis Miguel ya vino, y encuentro que Luis Miguel está, no sé, hay que ver. No, pero Luis Miguel siempre es un hit, po. Es un hit, sí. Dua Lipa, que a ella le encantaría. Dua Lipa, muy bueno. Muy bueno, Mari. ¿Viste? ¿Cómo sabía? Sería tremendo. Apágalo nomás. Dua Lipa, qué bueno. Sí, ahora, y que cante el cover con el Tonjon sería maravilloso. Guau. ¿Te imaginas? Oye, Nene, ahí te quiero en primera fila transmitiendo, ¿ah? Porque hoy quiero saludar a toda la gente que está escribiendo todo muy buen Honda, súper cariñoso. Y dice, Nene, voté por ti, ¿por qué tenemos que votar? Dime, yo voto también. Ah, de verdad. Muy importante. Mari Godoy, la animadora más importante de TVN, conversando en este minuto con nosotros. Gracias. ¿Cómo se nota que soy tu amiga? No, de verdad. No, te lo digo en serio. Bueno, salió la cara en Doki en baile, le dijimos lo mismo, pero no importa. No, no. A todas las amas, las amas de todas. Esta amiga verdad. Sí. Amiga verdad. Y compadre. Leal. Y escúchenme, mañana María Luisa Godoy está de cumpleaños. Ah. Mañana está de cumpleaños la Mari Godoy, igual que la chica Silva que la acabamos de sacar, que estuvo con nosotros también, Mari. Así que mañana va a ser un día muy especial para ti. ¿Quieres? ¿Qué cosa? Que mañana va a ser un día muy especial para ti. Prepárate. Que trabajo hasta tarde, dices tú. No. Oye, nene, te voy a contar una cosa. Mira, me quería celebrar a mis 40, porque cumplo 42 mañana. Me quería celebrar a mis 40. Se van a sentir tan identificados, yo creo, con la pandemia. Dije, son los 40, ¿cómo no me vas a celebrar? Pandemia. Dije, no importa, me desquito los 41. Pandemia. Cumplo mañana 42. Dije, ahora sí que sí, yo no me celebro nunca. Tú sabés, José, que no me celebro nunca. Ya, dije, ahora sí, y tengo que trabajar viernes, sábado, domingo, hasta tarde. Mari, no te puedo, yo ya me estaba, yo ya estaba preparando. En perifollando. Hasta con calzón pileta iba a ir a tirarme en la noche a tu casa. De verdad, no te voy a celebrar. Pero es que si trabajo de 8 a 9, todos los días, viernes, sábado, domingo, te juro que no me voy a dar cuero. Pero dile al señor Riaveneira que por favor se raje preparando todo el hombre en la casa. Y me da una sorpresa. Dile tú, dile tú. Si quieres yo voy a ayudar y hacemos algo más íntimo. Llama, ya me lo le diste. Pero un saludito por último, una torcita, unos pancitos, no sé, algo. Ahora, con lo que dijiste la otra vez, tenís que darle en el gusto. Ya cállate, que me retaron, no lo recordí, me retó, está conmigo, quédate callado. Es que ahí te celebráis al tiro. Chauchera tú, chauchera. Ya. No lo recordí, que me retó como una semana. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Oye, ya, entonces no hay celebración. O sea, qué lata. Yo que tenía todo planificado para ir mañana. Me había conseguido hasta ver visiten. Ya, ni me digáis. Ay, hay que votar por la nene en el Copihue, por el programa de usted o por la nene además. Nene, explícale cómo vota. Porque la Mari tiene que pasar por todas las categorías, Mari. Por todas. Pero la señora Mari es seca para eso. Tiene experiencia. www.copihuedeoro.cl Desde mi cosilla con la nene. Excelente. Ganará la nene, dice la Isa Vergara. Oye, besos gigantes. No, la gente es muy buena onda. Muy simpático todo. Y hoy usted la están rompiendo con el programa. Nos ha ido muy bien, Mari. Gracias a Dios. Estamos nominados al Copihue. Estamos muy contentos. Y vienen más sorpresas para más adelante que tenemos que copuchar. Y te las voy a contar que no vaya a poder creerlo. Pero, además, quiero decir que esta mujer es la amiga más leal que uno puede llegar a tener. Y eso te lo quería aprovechar de decir hoy día. Y es la más talentosa. Felicitaciones por todo lo que hay logrado en TV. Y hay logrado todo lo que hay logrado por tus propios méritos. Porque aquí no hay nadie ni pegando codazo ni tratando de cagarte al del lado. Por tus propios méritos, Mari. Y eso se valora mucho. Gracias, amigo querido. Los quiero. Vamos, hemos subido nada aquí. A todo esto se le quedó un chaleco ayer acá. Parece que es una de las niñitas. Ah, probablemente. Gracias, nené. Tú me lo guardás. No, no. Si está guardado. Pero le cuento por si acaso. Vamos a dejárselo. Dice dónde lo dejé. Sí, vamos a dejar. ¿Por qué estás tan olvidadiza? ¿Qué pasa? No, está con mucha demanda. Estoy pegajosa. Estoy con mucha pegajosa. Tú sabís. Pero bueno, pero es una etapa. Son etapas. Son etapas. Pero ¿sabes qué? Así como te había firmado miércoles, ya lleváis cuántos años en el matinal. Este va a ser mi sexto. Cachado. Puta, qué duro estar los matinales hoy día, Mari. Ay, sí, pero yo creo que ya va a empezar a ponerse como, va a empezar a modificarse. Yo creo que, mira, ya empieza a terminar la pandemia. Esperemos, esperemos. Se supone, todo indica. Hay esperanza. Yo creo que va a empezar. Ya los programas quieren entretención y alegría. Y todos queremos. Porque si la vida es una mezcla de todas las cosas. No es solo información o noticias duras, sino que también entretención. Entretención, así que yo creo que va a volver un poquito. Si bien yo creo que los matinales van a ser siempre ahora más informativos que antes. Va a ser más mezclado. O sea, antes eran dos horas de información y tres de entretención. Ya, yo creo que va a empezar a ser la mitad o las dos últimas de entretención. Bueno, debiese ser así. Ahora quiero decir una cosa. Yo estaba viendo, siempre me gusta ver como el rating de los programas y todo. Y fíjate que a ustedes la semana pasada les fue bastante bien. Incluso por ahí los vi un día segundo. Los vi, incluso le ganaron al Mucho Gusto también. Así que están haciendo un súper programa. Bien, Marisa. Esa es la consolidación de los matinales. Tiempo al tiempo. Ay, ojalá, José. Porque hay semanas buenas y semanas más malas. Pero ya sí. Uno le pone empeño nomás y entregar lo mejor de uno. Eso siempre. Pero ahí está la gente que quiere ver también en los matinales. Y bueno, tú sabes, tú también haces tantas cosas. Pues José, ahora están en esto, distintos programas. Bueno, hay que seguir. Yo sabés lo que creo? Que al Buenos Días a Todos le faltan dos cosas como para liderar. Y yo estoy seguro que esto le daría muy bien. Le falta una chef como la nene. Y quizá un animador que vaya a ser entretención. Pobre. Ahí entiende. ¿Cómo volaríamos a mí ahí? ¿Cómo volaríamos? ¿Qué no pasaríamos bien? Sería muy entretenido. Y fíjate que me acuerdo. Tú sabes que con la Mari animamos el más que dos. ¿Te acuerdas? El más que dos. La Mari. Ahí conté una anécdota que la voy a ver mañana. Está muy divertida. ¿En serio? Sí, está divertida. Pero no te la voy a contar porque es sorpresa. Pero más o menos, no sé cuál va a ser. Del más que dos. Estoy tratando de acordarme. No me acuerdo. Una vez que dijimos, ah, nos da lata la pauta y nos empezamos a reír. Y empezamos a conversar con la gente y salimos todo el libreto. Estábamos como en un punto. Y dijimos, ya, qué tanta cosa. Nomás hagamos lo que queremos hacer. Y no fue increíble. Esa fue muy buena. No, y me da risa de la Mari. No, pero la voy a ver ahí. Es el clásico comentario tuyo siempre. No, no te lo puedo ver. Lo voy a ver mañana y te voy a reír. Te voy a reír. Te dejé como reina. Te dejé como reina. Lo único que te quiero decir. Pero si somos amigos o no somos amigos. Somos amigos o no somos amigos. Somos o no somos. Es verdad. Tiene toda la razón. Oye, yo quiero hacerle una pregunta a la nene, José. Porque no lo hemos podido ver. Si no hemos tenido tiempo y todo ya. Oye, nene, ¿cómo ha sido todo este cambio? Está hecha un hit. Yo ayer que fui, me abren la puerta y digo, ¿y el José no está? No, no está el José. Bueno, primero pregunto. Ya, ¿está la Constanza? No, no está. ¿Está el José? No, no está. Bueno, ¿está la nene? No, no está. No, no está en un programa de televisión. Estamos con la hambrecita. Oye, ¿cómo ha sido para la nene? ¿Cómo ha sido todo este cambio para ti? Señora Mari, me contó Jessica que usted había venido. Yo le digo, ay, sí, vino la señora Mari. Qué rico, no sé qué. Me dice, preguntó por ti, ¿no está? Y se puso a reír. Yo le dije, no, es que ella siempre como que me sube a reír el columpio. Oye, pero nene, nene, pero ya estás con no sé cuántos seguidores en Instagram. Miles ya, la nene es un hit. Sí, 64.000. Algo así, 64.000. Y con una oferta debajo del brazo, te lo iba al tiro. Dos o tres, algo así. No, de qué cosa. Ando buscando una colega para que se haga cargo de la casa. Necesitamos reemplazantes urgentes. Esto siempre tiene buenos datos. Pero aquí hay una que definitivamente ya nos va a abandonar. Pero van a hacer un programa de televisión juntos. No, no queremos entrar en eso. No, no podemos entrar en eso. ¿Pero juntos o la nene por su cuenta? A la nene le ofrecieron una película porno. No, es broma. No, pero le están haciendo ofertas por abajo. Y como no cachan que el manager soy yo, tienen que hablar conmigo. ¿Cachai? ¿Y, nene, cómo vamos? Ahí estamos, negociando, negociando. Tengo que negociar yo, Mari. No podemos contar nada porque normalmente cuando uno se adelanta, lo he hecho, estas cosas normalmente se caen. Así que hay que... Es verdad, yo lo tengo como cábala. Sí, no. Estamos dispuestos a darle permiso, pero tenemos que ver el ítem. O sea, en la negociación tiene que incluir el ítem Nana. Tiene que incluir el ítem que nos supla, la nene. Porque me tengo que ir, definitivamente. Sí, se tiene que ir. ¿En serio? Sí, se la están poloreando. Le cuento cuando vaya a la celebración de su cumpleaños mañana. Saludad. Sí, pues, nene. Venga, háganme una fiesta sorpresa, porque yo no quiero organizarla. Oye, mañana vamos a pasar a saludarte, pero si llegáis a las nueve... Mira qué lindo. Hola, Jasi. ¿Cierto, Luis? Sí. Saludaron a José y a la nene. Hola. Hola, Luisa. Hola, Jasi. Oye, ¿tú sabes qué? Oye, está linda la niñita. Está linda la niñita. Yo creo que Diego le tiene echado el ojo a la Jasi hace rato. A la Violeta. Y a la Violeta. A las dos. Y Tomás también. No lo hace nada de mal. No, pero recuerde que de Tomás siempre fue la Luisa. Sí, de Tomás la Luisa. ¡Ay, Luis! Mira, se pone nervioso. Sí, es que, oye, a mí, a mí, a usted, a ti también, José. A mí yo llego y no estoy... Pobre de mí que no estuve con ella. O sea, yo jamás llego hasta ahora a la casa. Esto es una suerte. Si me escapé entre que tenía que venir a buscar a la casa y pedir al doctor. Y dije, ya, voy a salir con el programa con usted un ratito y todo. Pero tengo más estudios. Y olvídate si es que no les cumplo. Aquí está la Luisa retándome que no... Porque tiene que aprenderse una poesía. Que no lo ha ayudado ahora. Le dije, hoy día no aprendíamos la poesía para la otra semana. La otra con la tarea. Mari, es así. Los que tenemos cuatro, olvídate lo que es. Yo a las siete de la mañana al pie del cañón llevando a los niños caminando a su lecho. Vamos que se puede. Amiga querida, te queremos. Te queremos. Los adoro. Mi amigo querido, mi nene, los quiero. Te queremos mucho. Nosotros a ustedes. Besos a todos en la casa. Cuídense mucho. Chao. Oye, mañana lo mejor te paso a ver, ¿ah? Igual tipo nueve, nueve y media. Sí, pues pasa igual. Pasa. Te voy a saludar. Ya. Ahí los espero. Besos. Cariño, cariño. Cuídense. Gracias a todos por la buena onda. Chao, chao. Lo mejor la madre. Es más amorosa. Chiquillos, vamos a saludar a Eugenio, ¿le parece? Tengo una promo increíble hoy día. Pongámosla, mira. ¿Dónde está la piradora? Nene, préndela nomás. Porque yo les voy a mostrar, ahora les quiero mostrar esta maravilla que tenemos con la nene. Póngala nomás, préndala, nene. Miren, miren, miren. Acá, en la mesa, cuando de repente están el tema de las miguitas de pan, ¿qué es lo que hace? Eupi, miren, no se cae, papito, porque tiene un sistema de anticolisión y caída. Les presento a la piradora inteligente Robobac 15T, que tiene filtro EPA para eliminar virus y bacterias. Tiene baja emisión de ruido, retorno automático a su base de carga y también especial para eliminar los pelos de tus mascotas. Yo acá voy a poner, ¿dónde la pueden encontrar? Y esto es así, chiquillos. En www.ancrestore.cl Ahí está, ya. Ahí lo puse y lo voy a fijar. Ahora sí. Ya, ahí la encuentran. ¿Por qué les digo que hay? Porque tenemos un código espectacular que ustedes tienen que meter en esta página, en www.ancrestore.cl. Cártese, uno se puede despreocupar, Ani, impresionante. Ya, les voy a decir una cosa. Tenemos un cupón de bienvenida en www.ancrestore.cl de 20 lucas. 20 lucas. Métanse ahora en www.ancrestore.cl y ponen el código NENEYJOSÉ20. NENEYJOSÉ20 en www.ancrestore.cl y van a rebajar 20 lucas la aspiradora. Va a quedar en 129.990 en www.ancrestore.cl. Te despreocupa, la puedes utilizar para cualquier rincón de tu casa, segundo piso. Nosotros hoy día estamos aspirando las migas que quedaron sobre la mesa acá del comedor y es increíble. Nuestra Eufy, que es una maravilla. Le repito, la 15T en la que estamos mostrando. Sistema anticolisión y caída. Filtro EPA para eliminar virus y bacterias. Baja emisión de ruido, retorno automático a su base de carga y especial para eliminar los pelos de tus mascotas. Recuerden, en www.ancrestore.cl, ahí los fijamos, para que se metan y ponen el código NENEYJOSÉ20. Código promocional NENEYJOSÉ20 y van a rebajar 20 lucas. ¿Qué les parece? Maravilla, ¿o no? ¡Maravilloso! Y ahora, muchachos, también es importante, vamos a saludar NENE. Mira, mira qué cosa más rica, porque vamos a saludar también a Berry House, ¿cierto? Así es. Cuénteme. Como recibí tantos mensajes de mi amiga por el tema de los panqueques, así que hoy día, de nuevo les voy a hacer panqueques, pero hoy día voy a hacer con manjar. Bueno, les hice manjar. Les voy a hacer con manjar. Acercate ahí el manjar, mira el manjar. ¿Lo preparo acá, está bien o me voy a hacer? Sí, bueno. Acá, abajo la pantalla puede ser. El comedor. El comedor, sí, para eso tenemos comedor. Por favor, vamos a estar preparando un panqueque en la barrilla, por favor. Para hacer tenemos alcanza. Y después vamos a mostrar al final cómo quedaron las manitas de San Jorge. Sí. Ya, miren cómo se va rica. Oh, panqueques con manjar. Este es como el clásico. Este es el que uno pone hervir, ¿no? El que pusiste tú. Lo que pasa es que yo hoy día tuve que cocer leche, porque necesito hacer otras preparaciones. Entonces, lo cozo 40 minutos en la olla a presión y miren, y queda con esta textura. Y le voy a ponerle colores. Sí, está increíble. Todo esto está hecho con Berry House. Recuerden de seguir. Ahí lo puedes poner, Dani. Vamos practicando con el relleno. Berry House, bajo chile. Miren, voy a hacerlo de dos formas. Este lo voy a hacer así. Solo con manjar. Solo con manjar. Y le podríamos poner después azúcar por arriba. Tranquilo, querido José. Voy a hacer ese como un rollito, pero acá tengo otro así. ¿Con frutita? Ah, son los dos de manjar ya. Sí, los dos de manjar. Y ahora le vamos a echar fruta arriba. ¡Ándate, cabrito! ¡Papá! ¡Qué cosa más rica! Sigan a Berry House, guión bajo chile, arroba Berry House, guión bajo chile o Berry House.cl. Acá, obviamente, la fruta se me va a caer. Pueden comprar frutilla, arándanos, frambuesas, pisalis. Le vamos a echar frutita aquí por el lado, como para acompañar el panqueque. Está rico eso, niñez. Oye, y además, chiquillos, recuerden que Berry House despacha a toda la región metropolitana y quinta región. Si quieren encargar frambuesas, pisalis, arándanos, moras, todo en la página. Tienen recetas para hacer postres ricos, platos de fondo ricos, ensaladas ricas, de todo. Y ahí los tenemos. Miren, y ahora el toque. Están rellenos con manjar. Le puse los Berry, acá, por supuesto, de Berry House. Y ahora le vamos a poner azúcar flor. ¡Ay, no! Eso quedó exquisito, nene. Es para sacarle una foto. Ya. Maravilloso. Mira qué cosa más linda. Exquisito. Un regalito para mis amigos de Berry House. ¿Qué les parece? Fran Moller. Mira. Y aquí con Nami, Nami. Sonamos con la dieta, Fran. Sonamos con la dieta, no importa. Me encanta. Me encanta Berry House. Uy. Pueden encontrar los mejores berries en www.berryhouse.cl. Nene. Ha venido de Danilo también. Me hice con manjar. Con nene, con manjar. Yo dije, pero también fue Dani. Y esto, mira. Qué lindo quedaron. Parece incompletito. Es que yo me comí uno y espectacular porque es sin pan. Esto es como un completo al plato. Tal cual. Maravilloso. Longanizas rellenas con mostaza, queso y pimentón rojo. Sí. Nene, te pasaste. Qué exquisito. Sí. Longanizas rellenas, por supuesto, de San Jorge. Todo esto maravilloso junto a San Jorge. Recuerden, San Jorge y un bajo Chile. Gracias, San Jorge, por estar con nosotros. Ya les vamos a estar contando muchas novedades que tenemos con San Jorge a lo largo del año. Así que, maravilla. Nos vemos. Nos despedimos, nene, con esta maravilla. Pero antes, tenemos que sacar. ¿Alcanza vamos a sacar uno más? Sí, vamos. Ya, vamos a sacar uno más. Vamos a llevar esto para allá. Vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos por la paz. Por el desierto, bajo el sol, no tenemos que avanzar sin la ayuda del Señor. Vamos, todos los que están jugando, www.lasuertelaboya.cl. Recuerden, muchachos, que van a salir del sorteo. Y van a jugar ahora con nosotros. Ahora sí que sí. En cualquier momento con esto ya vamos a despedir el programa. ¿A quién le vamos a dar la suerte, nene? Lo vamos a ver a continuación. Vamos. Vamos, que se puede. Oye, han salido puras chiquillas. Se han ganado 100 lucuitas hoy día. Se ganaron 500. ¿Quién está, lucca? ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? Elizabeth. ¿De dónde? De la ciudad de Los Ángeles. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Elizabeth, número? El 1. ¡Telenme! Ahí está el 1, Elizabeth. ¡Un millón! ¡Un millón, un millón, un millón! ¿Quieres que venda la luz allá o no? Sí, estaría bueno. Ahí, ahí, Dani, ahí. Ahí, Dani. Téndale ahí. Un millón. Número. ¿Número? El número 5. 5. Vamos, a ver que salga el cómo ir. ¡Cien mil! ¡Cien mil! Otro número. Vamos a ganar hoy día. El 6. 6. 6. Ya, Dani, métale. Métale ahí, nené. ¡Vamos! Atención, te puedes ganar los 100.000 pesos o un millón de pesos. Depende de ti ahora, número. El 3. El 3. Vamos, nené. ¡Bien! No importa. Salgamos rápido este momento. Vamos, nené. Número, amiga. El 2. El 2. Ahí está. Lo toco. ¡10.000 pesos! ¡Se ganó 100.000 pesos! ¡Bravo! ¡Se ganó 100.000 pesos! ¡100.000 pesos! ¡100.000 pesos! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones, amiga querida! ¡Muchas gracias! ¡Que le vaya muy bien, cariños! Hoy día, mira, la gente, salimos, sacamos harta gente. Salimos, sacamos 500 lucas, 100 lucitas, 100 lucitas. Tú puedes ser el próximo, recuerda, el próximo martes vamos a ganar más gente. Para eso tienes que seguir jugando en www.alasuertedelahoya.cl. Eso es. Para que quede en la base de datos y puedas salir en nuestro programa. Y te puedes ganar en la página hasta 10 millones de pesos. Así es. ¡Nos vamos! Nos estamos despidiendo. Un abrazo, como siempre, cuídense. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!